Breaking, breaking, breaking news, señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos sean ustedes, les saluda Howard. Aquí, miren, estamos haciendo una pequeña limpiecita aquí del escritorio que ya le tocaba porque lo estamos desenformando, porque regresamos de unas cortas vacaciones, pero ya estamos acá para atenderles, para contestarles en los comentarios que tratamos de contestar lo más que se pudo mientras estuvimos ausentes, pero ahora sí retomando ya con todo. Y bueno, además, el día de hoy, quería aclararles, vamos a estar hablando de noticias desde la Casa Blanca, importantes noticias, un gran anuncio que hizo el presidente Joe Biden el día de ayer. Así que si usted quiere saber, y que tiene que ver con 600 millones de dólares, señoras y señores, No estamos hablando de poca plata, así que ahí se los voy a, vamos a estar tocando esos temas el día de hoy. Bueno, vamos a ir tocando algunos puntos. 600 millones de dólares, dijo el presidente Joe Biden en una visita que tuvo ayer allá en Palo Alto, California, aquí en donde nosotros, yo me encuentro en Santa Clarita, para ser exactos, pero esto fue en Palo Alto. Y entonces el día de ayer lunes estuvo siendo un tremendo anuncio. ¿Por qué? Porque dijo que serán más de 600 millones de dólares en inversiones climáticas para ayudar a las comunidades costeras de todo el país a luchar contra el cambio climático. Imagínense ustedes, las inversiones van a ser financiadas por los proyectos de ley de clima e infraestructura de Biden, que incluirán, escuchen ustedes, 575 millones de dólares para combatir el aumento del nivel del mar. O sea que se viene subiendo. Podría llegar hasta cubrir alguna ciudad o algo, imagínense ustedes. La marea de la tormenta también y los huracanes de marea, dijeron, servirá esta plata para ayudar a corregir estos fenómenos naturales. También incluirá una inversión de 67 billones, no más bien, 67 millones de dólares para que California pueda modernizar su red eléctrica y reduzca el impacto de los fenómenos meteorológicos extremos como los incendios forestales. Pero yo digo, 67 millones de dólares, bueno, algo peor es nada, ¿verdad? Pero se me hace una cantidad muy pequeña para esa cantidad de cosas que hay que hacer en California, la verdad, porque esos son los incendios. Todos los veranos es lo mismo, siempre con muchos incendios. Entonces Biden firmó un proyecto de ley de 430 mil millones de dólares, recordemos el pasado mes de agosto, que fue promocionado como el paquete climático más grande en la historia de los Estados Unidos. El viaje del presidente a California fue visto para recaudar dinero en efectivo también para la campaña de los donantes de tecnología y clima, mientras corre para recaudar más de mil millones de dólares, porque también andan viendo la parte de, ¿cómo se llama? De lo de las inversiones de sus campañas electorales. Así es. Entonces dicen, la financiación de este que está aprobando Biden apoyará soluciones innovadoras de resiliencia y adaptación costera, como la construcción de la infraestructura natural, la planificación y preparación para la reubicación dirigida por la comunidad y también dice la protección del acceso público a los recursos naturales costeros que protegen las comunidades y los ecosistemas del aumento del nivel del mar, las inundaciones de las mareas, los huracanes, la marejada, entre otros impactos que también estarán siendo cubiertos con esta plata. Recordamos que Biden, desde que entró, siempre hizo hincapié en que una de sus grandes prioridades durante su mandato iba a ser el cambio climático. Así es. Entonces dicen, todo esto se ha producido justo antes de una serie de eventos de una recaudación de fondos de la campaña 2024 para que el presidente Biden también ha programado eventos en California. ¿Por qué? Porque se iba a estar reuniendo con multimillonarios en el sector de la tecnología y donantes de clima en todo el estado esta semana en su mayor impulso de recaudación de fondos desde que anunció su campaña de reelección de 2024. Querramos o no querramos, ya Biden dijo, yo voy a correr el próximo año, señoras y señores. O sea, hay una de que, por más que le estuvieron diciendo Schumer, que incluso le estuvo diciendo la misma Nancy Pelosi, cuando ella todavía estaba como vocera, que no veían como conveniente que se lanzara por otros cuatro años, ¿verdad? Sobre todo porque ya por la edad que tiene, ya las fuerzas no son las mismas, en fin, por las razones que usted quiera, pero le recomendaron que no lo hiciera, pero él, la nice dijo, yo aquí me voy y sigo, sigo, de aquí esto no se acaba hasta que se acaba. Ahí está. Bueno, además Biden abrió su cruzada climática en su primer día en el cargo. Recordemos cuando firmó una orden ejecutiva que hizo que Estados Unidos se reuniera al acuerdo climático de París, del que Trump se había retirado. Así es. Más recientemente, los esfuerzos de la administración Biden han causado exasperación entre el público después de que se descubriera que los funcionarios habían explorado la represión de las estufas de gas. Recordemos que esto de cambio climático solamente se sube al dinero que se sumó también en la ley de reducción de la inflación, muchos programas para ahorrar energía, pasarse a energía natural, con lo de la motivación de los vehículos eléctricos también, dando créditos tributarios para que los que tengan vehículos eléctricos, incluso grandes compañías como Lyft. Yo me acabo de dar cuenta, no lo sabía, de que por ejemplo aquellos que hacen el servicio de transporte en Lyft o Uber, yo no sé si las dos aplicaciones o solamente Lyft, no me recuerdo cuáles o si las dos, que por el solo hecho de que un conductor inscriba un vehículo eléctrico, yo no sabía esto, escucha usted bien, pare oreja, ellos le están dando un crédito mensual de 600 dólares por parte de Lyft, de Lyft por seguro, no sé si Uber también lo está haciendo, si usted puede tener trabajando un vehículo eléctrico con ellos. Entonces vamos a decirle que usted en un mes gana 3 mil dólares con una de estas compañías, ellos le dan 600 dólares adicionales, o sea que le darían 3 mil 600 por simplemente usted tener trabajando un vehículo eléctrico con la aplicación de ellos. Entonces hay una persona que yo conocí que me dijo, ¿sabes qué? Yo agarré este vehículo porque me llevaron, me tuve que hacer uso del servicio de Lyft y cuando íbamos en el vehículo así fue como me di cuenta y después verifiqué la información y era cierto. Y el vehículo muy bonito, eléctrico, de marca Toyota, que era como una pequeña SUV, pero súper con su jalón potente y toda la cuestión. Y le empecé a hacer preguntas y me dijo, y me dice él, y este fue para mí, esto fue una bendición, me dijo, porque yo básicamente solo pongo como 100 o 200 dólares de diferencia, porque lo demás se paga solo con el crédito que me da Lyft de 600 dólares. Y yo me quedé, imagínense. Y son oportunidades que a veces no sabemos. El hombre anda estrenando vehículo, trabajándolo con Lyft y solamente le sale el pago mensual como de 200 dólares. Creo que vale la pena, la verdad, muy inteligente y así podrían hacer muchas personas. Así que bueno, esta es la información que traía para compartir con todos ustedes, familia. Espero que les haya gustado. Se vienen más cambios en la parte climática. El presidente seguirá apostándole a eso y va a seguir promoviendo ese tipo de proyectos de ley. Y además de que ha firmado también órdenes ejecutivas para el cambio climático. Así que de momento esta información que les traía desde la Casa Blanca, lo que está sucediendo. Esto ha sido todo por hoy. Se me cuida mucho, señoras y señores. Y nos veremos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao.